Febrero de 2018 marcó un nuevo camino y además dio origen al libro que ahora tengo en mis manos, La rebelión de los mayores de Paca Tricio. La rebelión de aquellos que reclaman sus derechos porque han trabajado toda la vida, porque son invisibilizados en las agendas políticas, porque no se sienten representados en las discusiones de temas urgentes, porque exigen respeto. Entiendan de una vez, nos dice su autora, que los jubilados de principios del siglo XXI no nos sentimos representados por la imagen que antiguamente había de nosotros, que los mayores de hoy estamos decididos a ser actores de la vida en sociedad y a no conformarnos con seguir siendo simples espectadores que aguardan en silencio y actitud pasiva la llegada de la muerte. Que si el mundo ha cambiado, nosotros también lo hemos hecho. Reclamamos nuestro sitio en el mundo de hoy. Y en aquel febrero de 2018, varios miles de hombres y mujeres mayores de 65 años salieron a las calles de Valencia, Málaga, Bilbao, Madrid, Barcelona, a gritar y a exigir que no les disminuyeran sus pensiones y que no se les tomara como menores de edad a quienes se puede manipular con cinismo. La nuestra es una indignación que no se jubila. Y protestaban por referirse a ellos como un problema, por ser discriminados, por ser culpables de cumplir años. El libro es una fuerte denuncia de los diferentes tipos de discriminación a que somos sometidas las personas adultas mayores, pero basándose en la experiencia de España, en donde viven cerca de 9 millones de personas mayores de 65 años. Pacatricio es la autora de La rebelión de los mayores, que lleva el subtítulo ¿Por qué la indignación no se jubila nunca? Ella es una mujer que ha combinado su trabajo en empresas privadas con organizaciones no lucrativas, lo que en México llamamos ONGs. Actualmente es presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España y continúa su lucha a favor de las personas adultas mayores. Pacatricio habla en su libro de respeto y derechos, no de limosnas y falsas caridades. Y a lo largo de las 213 páginas, plantea otros temas como el edadismo, el derecho a la sexualidad de las personas mayores, el problema de la soledad y de la necesidad de enfrentar la violencia que se ejerce contra los viejos y viejas españoles. Hablamos de un problema de salud pública y de violación de los derechos humanos, escribió. Y al final del libro le dedica una carta a los jóvenes de donde tomo estas palabras. No luchamos por nuestro dinero, luchamos por dignificar la figura del mayor y el mayor no tiene nombre ni apellidos, es una condición vital. Tú también serás algún día una persona mayor. Nuestra lucha es tu lucha. Míranos como lo que somos, tu futuro.